Hey Watapex gente como estan? Bienvenidos a este tutorial para conseguir el logro o trofeo de mi casa es la arena Este logro consiste en sobrevivir hasta la ronda 20 pero sin abrir ninguna puerta Lo cual no es tan dificil una vez que saben como verse por este sitio Ok, primero que todo deben saber que los zombies nunca los rebajan No importa si caminan o corren, los zombies jamas los van a rebasar Siempre y cuando estén en movimiento Por lo que facilmente pueden correr alrededor de la arena haciendo una onda gigante detras de ustedes Deberan hacer esto a partir de la ronda 5 Siempre teniendo cuidado que el fuego no los queme Ya que a partir de la ronda 5 el fuego se encenderá una ronda si y una ronda no Lo segundo a tomar en cuenta es el arma especial Podemos tener un arma especial cumpliendo una serie de desafios Lo que deben hacer es cortar la cuerda que estarán viendo en pantalla Una vez hecho esto les aparecerá en la izquierda de la pantalla una linda con un desafío Cuando completemos un desafío nos darán en un pedestal que se encuentra en el centro una recompensa La primera será una vida extra La segunda puntuación adicional Y la tercera nuestra arma especial Si les llegan a pedir un desafío que requiere que salgan de la arena, reinicien la partida Lo tercero para este tutorial es matar directamente a los tigres Los zombies especiales son fáciles de torear, sobre todo el gladiador Pero los tigres deben morir en cuanto salgan Si escuchan un tigre deben ir y matarlo con su pistola mejorada Porque de lo contrario estos podrían matarlos de un solo ataque Los gladiadores y asesinos debemos dejarlos hasta el final de la ronda De ser posible Solo debemos correr alrededor del mapa y voltearnos para matar una vez que veamos que ya no aparecen zombies de frente Una vez que escuchemos que siguen apareciendo zombies volvemos a correr Repetimos esto con los zombies ordinarios para al final matar a los gladiadores y asesinos Por último no utilicen su arma de especialista a menos que sea una emergencia Y si la usan una vez que termine el peligro presionen Y o triángulo para quitarla Y ahí se recargue más rápido Ya que será necesaria para matar al zombie de ácido que aparecerá luego de la ronda 16 Si evitan sus tocados por el fuego y que no los golpeen Entonces el público los lanzará recompensas en forma de potenciadores Tómenlos en cuanto los vean y no se preocupen por las municiones Pueden comprar balas de la pistola mejorada en su figura de la pared Bueno, espero les haya servido este tutorial Sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima